Bueno, vamos a ver. Aquí viene el pie. Andy. Ahí está. Las últimas aguas de mi azotea. Pero se volvió a acumular la basura. La quitamos. Maderitas. No son simples hojas. No son... Ya. Se cagó en el agua. ¿Esto de dónde viene? De ahí. Y de aquí. Sí. Porque bueno, pues aquí alrededor no hay otra evidencia. De este tipo de cosas. ¿No? Vienen de aquí. El aire. Se las trae hasta acá. Y se acumulan. Viene la lluvia. Se las trae. Se arrastra hasta aquí. Tapan los ductos. Y se inunda la casa. O alberca en la azotea. O alberca a laást twois. Tateca la. Tateca. Tateca. Gracias.